La tierra está boblada, fue el que está llorando el cielo Que mira su jornada, llores un nuevo lucero Con la lombra de la vereda, con la que le pula El sueño que se vena, después de tantos de mar La tierra está boblada, con el llanto de su lado Allá que le mira el árbol y entre grandes le apuntó Sin calmar, tengo al menos al pasar Se dio la despedida, ahora vio que se va Y aquí nos dejamos, cumpliendo su sueldo Se fue nuestro hermano, por él Seguiremos, llevando alegría por todo el mar Y después lo quería, su gran razón Y aquí nos quedamos, un rato en el perro De un hombre sincero que amaba, su perro Le dio su talento, su articular Y aquí nos quedamos, un rato en el perro La tierra volcada lo lleva a perseguir por la eternidad. La tierra volcada lo lleva a perseguir por la eternidad. La tierra volcada lo lleva a perseguir por la eternidad. La tierra volcada lo lleva a perseguir por la eternidad.